Hola, hola, bienvenidos a este 3x7, hoy es sábado 22 de junio, se comienza a acercar esta fecha límite para la inscripción de partidos o personas que piensan en tener un cargo en las próximas elecciones del 2026, entonces la cosa se pone picante, ¿no? Además que ya terminó esa legislatura, que están en vacaciones nuestros congresistas, tenemos que ver también un poco cómo es que de alguna manera han tomado o han marcado la cancha estas decisiones que han tenido en el Congreso de la República y a la apurada en los últimos días. Yo falté la semana pasada, sé que han estado hablando de ese tema, pero bueno, tocaremos eso, pero principalmente, o por lo menos como primer tema, la inscripción de Alberto Fujimori, ¿no? Finalmente Alberto Fujimori entra a la cancha de nuevo, vuelve a intentar estar en este circuito político, se une, ¿no? Si no puedes contra ellos, únetele, si yo diría que en ese caso Keiko se ha tenido que unir a su papá ante el miedo que le daba el que él compita contra ella o que finalmente decida hacer la cara él del partido que ella ha estado armando mientras él estaba fuera del país, escapándose de todo o en la cárcel. Entonces, comenzamos con Fujimori y esta firma, ¿es una firma de lealtad a su hija o es la firma del enemistad o de la última realmente? La tercera fue la vencida de Keiko para este intento del Fujimorismo de Fuerza Popular de llegar a la presidencia. Carlos Enrique, hola. Hola Valery, ¿cómo estás Enrique? Buenos días. Yo creo que Alberto Fujimori lo que quiere es calentar un poco la pre-campaña electoral, ¿no? Esta inscripción para alguien al que no le gustan los partidos políticos, recordemos cómo aniquiló a los llamados partidos tradicionales en los 10 años que estuvo en el poder. Y también tuvo varios cascarones partidarios, ¿no? Empezó con Cambio 90, recuerden. Después Nueva Mayoría cuando hizo el autogolpe el año 92. Vamos Vecino cuando quiso poner a Juan Carlos Hurtado Miller compitiendo con Andrade. Después hizo Fuerza 2000 cuando se re-religió de manera inconstitucional. Y así ha cambiado de cascarón partidario cada vez que había una contienda. Hoy parece ser que evidentemente lo que quiere es dar un apoyo a esto que se llama el fukimorismo, ¿no? Con miras a que su hija se postule por cuarta vez, ¿no? Porque ya sabemos, lo han dicho los expertos, que el artículo 34A de la Constitución impide que está vigente que cualquiera que haya sido condenado por un delito doloso pueda postularse algún cargo de elección. Es el caso de Alberto Fujimori porque el indulto lo único que ha hecho es sacarlo de la cárcel, pero él todavía no ha cumplido su pena, menos se ha rehabilitado y mucho menos ha pagado la reparación civil millonaria, ¿no? Así que no puede ni postularse para senador, como especulan unos, ni siquiera para regidor de la municipalidad de Surco, donde vive ahora, ¿no? Yo creo que esto es una maniobra del fukimorismo para calentar la campaña, así como se están dando otras maniobras partidarias, Susel Paredes, este, que también ha hecho lo suyo con Flor Pablo, etcétera, porque el 12 de julio, creo, termina el plazo para que se inscriban en algún partido político los que quieren postularse en la elección que se supone va a ser el 2026, ¿no? Ya, pero de alguna manera, este, claro, uno pensaría que si él ha sido indultado, además por temas de salud, no podría participar en las elecciones, y sin embargo cuando le preguntan a Miki Torres, oye, ¿y te gustaría, sería una de las posibilidades que Alberto Fujimori sea el candidato presidencial? Él dice, bueno, sería estupendo, ¿no? O sea, como si fuese legal, al final de cuentas, hacerlo. Uno creería, en la lógica básica, que no le corresponde, que además él podría estarse jugando este indulto si es que de pronto se ve que no tiene ningún problema físico y de salud, y sin embargo hay gente que, más allá del antifujimorismo, aplaude o fomenta que él sea el candidato del fujimorismo, de fuerza popular, y en contra de Keiko, que claramente es algo que ha tratado de evitar durante muchos años. Enrique. Es bien interesante lo que dices, porque tienes una suerte de costra del país, entre otros, digo costra, no, de manera peyorativa, es, digamos, un electorado duro, fujimorista. Callo. Donde, por supuesto, Fujimori es, pues, el hombre, ¿no? Evidentemente. O sea, si algo ha arrastrado Keiko, el mérito de Keiko, por supuesto, como sabemos, fue recoger los platos rotos que dejó el padre, entre otras, para irse a postular por otro país, ¿no? O sea, uno, uno se va con este revival fujimorista, la gente se va olvidando de todo lo que hizo Fujimori, no solo en el poder, sino después. O sea, el tipo. Y se enfrentó, Keiko, ahí donde la vemos, también se enfrentó a Vladimiro Montesinos en su momento. De acuerdo. Cuando era una chiquilla en Palacio. Exacto. Entonces, pero, pero a ver, pero el hecho es que ella no ha podido llegar al poder tres veces después, y tiene un regusto patético que recurra a un casi nonagenario para, como dicen paredes, calentar la cancha, ¿no? Es decir, o sea, a ver, a ver, o sea, Estados Unidos ha tenido... Si es que no se la cerrucha. Si es que no le cerrucha la cancha. De acuerdo, ¿no? Y siempre está el factor Ken y etcétera, etcétera. Ahora Lucho Galarreta decía que sí podía postular, como dices, hay toda una serie de interpretaciones legales que ahorita son fuegos artificiales. Pero lo que voy es que Estados Unidos ha tenido toda una discusión sobre edadismo en el caso de Biden, en el caso del propio Trump, ¿no? Pero estás hablando de un hombre que va a cumplir, porque según su biografía, pues, el chino es del 28 de julio, ¿no? El año 38, va a cumplir 86. Va a cumplir 87 años. Entonces estás hablando de un tipo de candidato. Pero se ve deslojeo. Oye, pero va a candidatar a los 89. Estaba hasta las patas hace dos días, porque más allá de que si fingió o no fingió, está hinchado, ¿no? Hace poco estaba con... Entonces, ¿de qué estamos hablando? El fujimorismo, ¿de qué está hablando? A la hora de lanzar como su nuevo producto a un hombre de casi 90 años. Es decir, vamos a tener un presidente de 91, 92 años, claro. Lo que te dicen es que se lanza para, Dios no quiera, ¿no? Fallecer en el camino y que Keiko asuma finalmente la presidencia. Tiene, oigan, tiene un tono patético todo esto, ¿no? O sea, más allá de lo que Fujimori significa. Y como digo, esta costra que, por cierto, incluye a parte del empresariado. O sea, parte del empresariado muy fujimorista, ¿no? Entonces, acá esto va como de arriba abajo. Entonces, va como filtrando esta idea de Fujimori candidato. Es una piedra, pues es una roca. O sea, es absurdo, es absurdo. Tú me puedes decir, sí, claro. O sea, es absurdo a lo que voy y es tragicómico para un movimiento que finalmente ha durado 30 años, 20 y pico de años, y en el cual la propia Keiko Fujimori, si tuviera dos dedos de frente, tendría que reivindicar su propia organización y su propio carácter. Pero claro, no hay que olvidar que Keiko Fujimori en buena medida nos fue fundamental en regalarnos la actual situación que vivimos ahora. Desde la vacancia de Kuczynski, que fue renuncia, pero fue evidentemente no instigada por Fujimori, a lo que vivimos ahora. Entonces, claro, en fin, yo lo veo con cierta, no sé, curiosidad, la verdad. O sea, hablar de un candidato en un escenario sería prácticamente una situación, qué sé yo, única, ¿no? Única, de verdad que sí, una vez más una particularidad peruana, ¿no? Ahora, hay un tema con los analistas que han estado hablando a partir de esta inscripción del antifujimorismo, ¿no? Que dicen que el antifujimorismo es más fuerte y que la presencia de Fujimori podría hacer que esto sea incluso mayor. No sé, Carlos, si hablarías también de dos antifujimorismos. Hay el antifujimorismo histórico, digamos, ¿no? Que trae justamente todo el tema de la dictadura de Fujimori, Vladimir Montesinos y todo lo que nosotros vivimos reporteando. Y también hay el antifujimorismo que tiene que ver más con Keiko, con lo que hizo en el periodo de PPK y lo mal gestionado que fue el Congreso de la República cuando ya tenía una mayoría abrumadora. ¿De cuál antifujimorismo hablamos? ¿Se van a unir? ¿Podrían de alguna manera, no sé, entre ellos restarse? Yo no estoy segura de que el antifujimorismo podría realmente opacar a esa dupla que se está haciendo o que se ha hecho esta semana. Mira, ha demostrado en las últimas tres elecciones presidenciales que tiene un peso gravitante en segunda vuelta. Es un partido que nadie lo dirige, que espontáneamente se juntan en segunda vuelta. Y claro, según los resultados, por lo menos han triunfado por poco margen, es verdad, tanto el 2016 como el 2021, tanto así que Keiko en ambos casos alegó fraude electoral. ¿No es cierto? Ahora, es verdad que el gobierno de Alberto Fujimori, así como ha dejado un legado que es el hueso duro del fujimorismo, lo que Enrique decía, que todavía tiene un porcentaje de fujimoristas, digamos, fieles a la causa, pero también dejó una mochila bien pesada, ¿no? Recordemos que Alberto Fujimori renunció desde el Japón abandonando a su hija. Esa imagen de Keiko saliendo entre lágrimas de Palacio de Gobierno llevándose a su mascota es... Y llevándose todos los bultos de su papá, los que había dejado y no se ve llevaban maletas también. Por supuesto. Alberto solo se llevó las maletas que sacó de la casa de la esposa de Montesinos, ¿no? Pero no se llevó ni siquiera sus trajes de Palacio de Gobierno, porque se fue a Brunei, de ahí desvió el avión a Japón y de ahí renunció por fax. Ahora, así como ha dejado esa mochila pesada, ya pasaron desde que Alberto Fujimori renunció por fax 23 años. Así que Keiko Fujimori también tiene su pasivo propio. Y por eso es que nace el antikeiquismo. No a Keiko, es una marca fuerte que se ha impuesto por lo menos en las dos últimas elecciones presidenciales. Así que yo creo que así como hay un Fujimorismo, digamos, total, también puede haber un antifujimorismo que va contra Alberto y contra Keiko, ¿no? Y yo diría una cosa ahí que tiene que ver con que en realidad los gobernantes que han venido después de Alberto Fujimori tampoco es que han hecho un buen trabajo. Con lo cual, Alberto Fujimori, entre el antifujimorismo por la dictadura y por todo lo que ocurrió, en fin, con la prensa, con la informalidad y con todo lo que hasta ahora estamos pacturando, pero también es verdad que no ha tenido a alguien que rehaga un camino derecho. Y mucha gente se acuerda de él como lo único que ha tenido el Perú en las últimas décadas. Hablo, por supuesto, del interior del país y de las regiones más pobres, más alejadas, más abandonadas y no necesariamente de las ciudades más grandes. Es una evaluación, si bien cierta, es una evaluación también un tanto, digamos, engañosa, ¿no? Porque, claro, en realidad yo creo que ahora estamos parados detrás del prisma que viene de lo que yo decía de Kuczynski en adelante, sumándole el doble golpe de la pandemia y de Castillo, ¿no? Entonces, claro, a partir de esa retrospectiva es fácil ver todo lo anterior como un fracaso. Si los peruanos de repente fuéramos un poquito más reflexivos a la hora de hacer el análisis, sí, probablemente podrías reconocerle a Fujimori los logros que tuvo, ¿no? Más allá de que se atribuye, podríamos hablar de que si Iba Inmael cayó o no cayó por Fujimori. Yo soy de los que dicen que, bueno, que el jeín venía gestándose de atrás, pero bueno, le toca a Fujimori en ese momento. Y que él se enteró. No, exacto. O sea, también hay un tema de inflada, pero el análisis histórico debería ser un poco más reflexivo. Que sin duda la apertura de la economía viene con la Constitución del 93, que es muy mala fuera del capítulo económico y que tuvo muy poco debate y que por eso la han reformado como 45 veces, también es cierto. Pero tuviste ese capítulo económico que se defiende a rajatabla. Ok, ahora con Toledo se intensificó el tema de los TLCs y las aperturas. Con García se creció como nunca antes, con un gobierno que le tocó buenos años, pero que aprovechó también en un liderazgo. Entonces, claro, cuando nosotros decimos todo el resto fue una cochinada y Fujimori, digamos, acrecienta su imagen en esa relación, también tiene mucho de marketing político y de construir una narrativa histórica que por supuesto es mucho más compleja y mucho más rica y con mucho más claroscuros, ¿no? Que sencillamente verlo pues como una especie, una suerte de eslogan político, ¿no? Entonces, claro, ahí sí Fujimori de alguna manera tiene esa imagen en estos momentos que, insisto, debilita a la hija. O sea, evidentemente debilita a la hija porque ella efectivamente... Bueno, debilita a la hija, la debilita hasta que se suma a ella. Pero tiene un poco de ella que mostrar, como ella, más allá de haber recogido los platos rotos del padre. Es decir, quien tiene el ADN de lo positivo Fujimorista es Alberto, pues. O sea, la derrota del Fujimorismo y la apertura de la economía no le pertenece a Keiko, ¿no? A Keiko lo que le pertenece es haber vacado a uno, haber tenido 78 congresistas y haberlo desperdiciado, etcétera, etcétera. Entonces, en fin, o sea, efectivamente, dentro de este antifujimorismo rampante que probablemente se puede reactivar, en realidad el legado Fujimorista hacia el año 26 no lo veo tan claro, ¿no? Sobre todo si ella, como dice Miki, como dice Galarreta, sigue siendo la lideresa del partido, ¿no? Yo lo decía sobre todo por el votante, ¿no? Porque hay muchos lugares a donde vas y la última persona que se acuerdan que estuvo presente y cercano fue Fujimori. Y yo no sé si fue un tema de marketing, de presencia, de lo que hizo con los medios de comunicación o lo que sea, pero el nivel de recordación de la obra de Fujimori para muchas personas en el Perú es mayor que los otros candidatos y los otros presidentes que han estado... De acuerdo, de acuerdo. Y sencillamente rematar una cosa con lo que estás diciendo. Este globo de ensayo llamado Carlos Añaños, que es una especie de producto del empresariado, ¿no? Y que tiene empresarios de traza. Y de las regiones, ajá. O sea, sale precisamente porque dentro de este abanico de opciones pro-empresa ojo, yo siempre repito, nunca he visto dentro de lo que a mí me ha tocado del post-fujimorismo, digamos, ¿no? Del ejercicio profesional. Nunca he visto a un capital tan resuelto, un capital, un gran empresariado, a poner un candidato, ¿no? Y en este caso es Añaños. Y Añaños, entre otras cosas, están apostando por él. Vamos a ver qué pasa. ¿Por qué es Ayacuchano y habla Quechua? ¿Ya? Y entonces, claro, el sur del país es una suerte de enigma a conquistar que tiene que ver con el éxito de Fujimori, etcétera, etcétera. Ahora con la amenaza de los antes como Antauro. Y ven a Añaños como esta suerte de materia prima posible, ¿no? De seducir o de interpretar a esa parte del electorado que es crucial en el país. Ahora, llega Añaños y, claro, lo primero que él dice es que es de Centro, que es un partido de emprendedores, y sin embargo en la primera entrevista que le hacen él termina hablando y destacando a Milley o a Bukele, ¿no? Entonces, Centro, Milley, Centro, Bukele, ¿cuál es su línea? Más allá de todas las estrellas que él tenga por Aje, por vivir una semana al mes en Ayacucho, tratando de mejorar la vida ahí, creando una fuerza social, hay mucho de concientización que trabaja él desde hace muchísimo tiempo ahí, pero sin embargo, en su primer discurso, más allá de la crítica, que yo creo que todos podemos estar de acuerdo de lo que es el Congreso y lo que son los políticos ahora, tal vez entre el Centro y Milley y Bukele hay un plano que él está como confundiendo. ¿Cómo lo ves, Carlos, eso? Sin duda que Carlos Añaños hace tiempo que entró en política, ¿no? Y no solamente ha hecho un trabajo interesante en su tierra natal Ayacucho, sino que en los últimos meses ha viajado por gran parte del territorio peruano, ¿no? Y además conversando en diferentes foros con jóvenes, con empresarios, en fin, con políticos también. Y claro, es interesante porque ahora se inscribió en el Partido Perú Moderno, que es un partido que le pertenece al empresario Aragón, que es el dueño de estas míticas o clásicas trazadas Tigre, ¿no? Pero cuando uno ve el ideario de este partido, que tiene una hoja apenas, entre otras cosas, por ejemplo, ellos reivindican y sostienen que el Perú debe denunciar al pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Y ahí ya no nos vamos al centro, sino a la extrema derecha, ¿no? Quizás sin entender bien qué es el sistema interamericano, ¿no? De justicia y derechos humanos. Pero a mí me queda claro, y coincido con esto con Enrique, que Añaños es el candidato del empresariado. Y no es coincidencia que hoy mismo, tanto Rafael, porque el alcalde de Lima, Rafael López, ha dicho que está conversando con Carlos Añaños, y Carlos Neujaos, que es el presidente del PPC, ha dicho que también están en conversaciones para hacer un gran frente. Y muchos opinólogos, entre ellos, por ejemplo, Juan Carlos Tafur, insisten en decir que la derecha o la centro-derecha tiene que unirse, porque si no, va a pasar lo que nos ha pasado en las últimas tres elecciones presidenciales, una elección atomizada, la última ha sido con 18 candidatos, no, 23 candidatos presidenciales, imagínate, ¿no? El anterior 18. Y claro, ahí vemos que, por ejemplo, Pedro Castillo, que no tuvo ni un quinto de la elección en primera vuelta, termina siendo elegido presidente de la República, ¿no? Y por ahí, porque la elección de Pedro Castillo y la amenaza de estos radicales, ¿no? Como Antaurumala u otro que pueda aparecer incluso de la extrema derecha, hacen que el empresariado quiera regresar al establishment de los noventas, donde más o menos hay un modelo económico definido y sobre todo cierta tranquilidad y paz social que, según su visión, va a permitir retomar las inversiones, tanto peruanas como extranjeras, que es lo que al final del día genera mayores puestos de trabajo, desarrollo y dinero para la economía, ¿no? Añaños ha dicho que desde octubre estaba ya como que pisando el terreno para esto, que no ha sido una postulación, pero ha sido un azurcamiento, un primer paso, como ha dicho él, pero Julia Príncipe ha sido uno de los perfiles importantes para su decisión. Julia Príncipe, ¿qué perfil tiene, precisamente? Bueno, Julia Príncipe fue procuradora, ¿no? Fiscal. Acuérdate que, en fin, ya uno le tiene miedo a todos estos fiscales y procuradores que quieren saltar a la arena pública. Yo, en fin, vería, no hemos sabido de Julia Príncipe mucho desde la última campaña, ¿no? Entonces, bueno, yo tomaría, digamos, con pinzas. Yo lo veo a Añaños, si bien tiene esta materia prima que me parece interesante, lo veo un poco naís todavía. Estabas hablando del tema de ley, en fin, que él no se ubica. Es decir, yo creo que, en todo caso, el empresario, y ojo, estábamos hablando aquí de... Detrás de él hay gente como Roque Benavides, Ricardo Márquez, que tiene mucho peso en la Sociedad Nacional de Industria, ex vicepresidente de Fujimori, tipo bastante interesante. Pero cerca de ellos, acuérdate que Roque tiene un gremio con Carlos Neuhaus. Y con Neuhaus, del PPC, está Silloni. O sea, tienes ahí un... Y, bueno, alguien como López Chau, que yo entiendo es pata de Roque, uni, Roque Ingeniero, ha prácticamente endosado, también en una entrevista a Añaños, siendo López Chau, pues, mucho más de izquierda. Entonces, claro, en este contexto, ¿ya?, sin entrar en detalles, ve que es interesante, digamos, este terreno. Pero, claro, lo lógico sería, pues, que Añaños se adhiera a una suerte del liberalismo, de economía social de mercado, de un lado, con un fuerte énfasis social de otro. Más que enredarse en Bukeles y en Milei. O sea, en el Perú lo que tienes que hacer es hacer crecer la inversión, como sea, ¿no?, impulsar el crecimiento, pero tener, pues, un Estado que funcione, que ahora no funciona. No es un Estado de un millón seiscientos mil funcionarios, paralizado, con gran influencia de sindicatos ahora, etcétera, etcétera, con una educación que no funciona, con una salud que no funciona. Entonces, claro, uno dice, podría ser. O sea, desde el cinismo peruano no dice ni hablar. Pero ahorita, en Ecuador, el presidente es el hijo del hombre más rico del país. Entonces, o sea, cosas están pasando, ¿no? Vamos a ver. Hay giros, hay giros que se dan. O sea, cosas están pasando. No hay que cerrarse escenarios, pero vamos a ver si el caballero, pues, tiene la madera para salir del globo de ensayo y pasar a hacer algo viable. Todavía creo que es muy temprano, para decirlo, ¿no? Bueno, el tiempo vuela, por un lado, y por otro lado, has mencionado varios de los que uno hubiera pensado que tenían algún tipo de intención de presentarse a las presidenciales. Pero, claro, al final de cuentas ya sabemos que tampoco podemos ver a tantos partidos, porque al final de cuentas hay muchos que se parecen unos a otros y no puede ser tan cerrado en abrirte a esas uniones que finalmente lo que quieren es hacer país, ¿no? No sé si vieron la caricatura de Andrés esta semana, pero decía, el enemigo son los criminales, ya no la izquierda, la derecha, la posición política, sino que finalmente también hay una cuestión de informalidad mayor y de criminalidad mayor que podría sí ser, o obligar a los partidos a unirse y finalmente hacer coaliciones a favor del país más allá de estos estrechos, estas estrechas miradas políticas, ¿no? Julia Príncipe, Carlos, yo creo que tú también podrías ahí decirnos algo sobre eso y, bueno, los comentarios que hemos estado haciendo sobre estas posibles uniones que se tendrían que dar hacia unas presidenciales en el 2026. Ahora sí, parece que ya, ¿no? No, 2026, antes nunca. Julia Príncipe, recordemos que fue espectorada en el gobierno de Ollanta Humala, en las postrimerías, porque denunció varias tropelías que se estaban haciendo al interior del gobierno por presión del entonces ministro de Justicia y de su viceministro, que hoy es presidente de Fonafe, Garcés. Y después Kuchinsky la quiso reivindicar, la recibió en el patio principal de Palacio, que solo está reservado para dignatarios, la recibió, la quiso incorporar a su gobierno, pero algo no le sonó bien a la señora Príncipe y pasó de nuevo, digamos, al perfil bajo y de nuevo la resucitan, creo yo, porque se ha identificado que la corrupción es el lastre más fuerte que hoy nos ataca a los peruanos. Parece una pandemia transversal que ha atacado a todos los partidos políticos y tanto al gobierno central como a los gobiernos subnacionales para la cual parece no tenemos vacuna. Entonces, creo yo que la están llevando para atacar ese problema que hoy los peruanos sí identifican como gravísimo dentro de la realidad, ¿no? Esa es la intención, creo yo, de llevar a Príncipe y entiendo que están hablando con gente relacionada a la lucha contra corrupción también para incorporarla en un plan de gobierno y en un equipo de trabajo, ¿no? Bueno, de hecho, se tienen que ya cerrar estas inscripciones en las próximas semanas, pero ya iremos viendo en los próximos capítulos de 3x7, podemos hablar cortito, creo, no sé, ya me dicen ustedes cómo vamos de tiempo, de la llegada de Alejandro Sánchez, ¿no? expatriado, retornado, ilegal, pero tenía pasaporte. Finalmente, la figura de Alejandro Sánchez en su regreso al Perú hace que Pedro Castillo y todo lo que se armó alrededor de él tenga, pues, un sello mucho más delictivo, delincuencial, negativo, en todo caso. Nunca está de más recordar lo cerca que estuvimos del abismo con el gobierno de Pedro Castillo. Yo soy entre... Yo me cuento, yo me cuento entre ellos y no me cansaré de advertirlo porque, claro, es muy fácil equiparar todas las situaciones y siempre en el Perú cuando uno lee los periódicos o visita las redes sociales estamos siempre al borde del apocalipsis. Pero yo creo que con Castillo estuvimos efectivamente al borde del apocalipsis. Esto del señor de Zarratea que lo han traído en realidad por querer cruzar la frontera de manera ilegal, pues, ¿no? Él dice, Tomás Aladino Gálvez, es su abogado, ¿no? El exfiscal, que él no reconoce ningún delito y que, por lo tanto, no se va a acoger a la colaboración eficaz. Pero es, digamos, un ejemplo, un componente más de cómo se manejó el poder durante los 16 meses o 15 meses que duró el gobierno de Pedro Castillo. Recordemos el nombramiento del gerente de Petro Perú que nos costó 1.500 millones de soles y terminó probablemente de precipitar el caso este de las acusaciones puntuales que se hacen contra este señor tiene que ver, pues, con la presentación de inversionistas para proyectos de litio. En realidad, Castillo no entendía prácticamente nada más que probablemente a quién podría cobrarle coima aquí y allá. De eso estamos hablando cuando hablamos de Castillo. Pero lo que sí es importante es la figura esta de Zarratea como una sede paralela de gobierno donde lo que se quería era precisamente llevar a cabo todo este tipo de negociados y de coimacracia como tal sin el escrutinio público que es lo que cualquier democracia exige. Entonces, es un símbolo definitivamente de lo que fue Castillo y de lo que pudo ser. Porque hay quienes dicen no lo dejaron hacer. Probablemente si lo dejaban hacer no estaríamos hablando ya aquí. O sea, probablemente el aparato público hubiera terminado de colapsar luego de años dramáticos. Así que sí, está bien recordar lo que significó Castillo. Y tú has hablado de que no estaríamos hablando aquí que es algo que también viene desde esa época antes incluso, toda la época de Vizcarra, de cómo se ha maltratado la prensa y cómo cada vez se maltrata más a la prensa hasta llegar ya a ser completamente este, quiero decir, obsceno en el sentido en que no quieren que haya libertad de obsesión, libertad de expresión. Es decir, encierran a los periodistas, persiguen a los periodistas, los periodistas terminan siendo los protagonistas, en contra de los ministros. hemos tocado fondo en ese sentido o todo lo contrario, se está fortaleciendo la libertad de expresión con estas actitudes donde claramente tratamos de escapar de la censura que se intenta, ¿no? Mira, la libertad de prensa hoy es algo muy importante para medir también la calidad de las democracias en el mundo. El Perú, en las dos maneras que se miden esta variable, primero el índice Chapultepec que es de la Sociedad Interamericana de Prensa, desde el 2021 a la fecha hemos descendido cinco puntos. Sobre cien que significa libertad de prensa plena, tenemos cincuenta y uno, o sea, pasamos con diez punto tres, ¿no? O diez punto cinco. Y la otra manera de medir que es de reporteros sin fronteras, que es una medición global, ahí hemos descendido cuarenta y ocho puntos, ¿no? Y básicamente por el desmadre institucional, pero en los últimos días creo que hay tres casos que ilustran, distintos cada uno del otro, que ilustran el debilitamiento de la institucionalidad y por lo tanto el respeto a la libertad de prensa, que no es, ojo, la facilidad que tenemos los periodistas para hacer nuestro trabajo, sino el derecho a saber de la gente a través de garantizar el trabajo profesional, independiente, de los periodistas y de los medios. El primer caso, discrepamos abiertamente con el señor Marcos y Fuentes, pero lo que ha hecho el ministro del interior con él, diciendo que lo controlen, es inaceptable, ¿no? por donde se le mire. El segundo caso, la denuncia del fiscal José Domingo Pérez contra sus colegas, el fiscal supremo Alcides Chinchay y los que resulten responsables porque él cree que ese fiscal le filtra información a Milagro Leyva y a ella también la incluye en una supuesta organización criminal. el filtrador constitucionario en tiempo real de información de su despacho a Idele Reporteros y a otros periodistas ahora reclama por la filtración. Partiendo además de una falacia, de la falacia de que el fiscal es el que está filtrando cuando en ese interrogatorio participan seis investigados y seis abogados, doce personas que pueden filtrar a cualquier periodista. Y el tercer caso que ha sucedido el viernes, un reportero de América y Canal N. Marcos Calderón y su camarógrafo golpeados, insultados por la seguridad del alcalde de Lima Rafael López Saliado. Entonces estamos viendo que hay una agresión contra la prensa pero de nuevo con el mismo argumento de golpear al mensajero creyendo que el mensajero es el que trae las malas noticias y no viendo la viga que tienen en el ojo propio. Enrique, para cerrar. Interesante que en la relación que hace Carlos ya sabemos pues los poderes del Estado ¿no? Cómo se... En fin, hemos hablado hace poco también de la presidenta teniendo a todos los periodistas como en una especie de corral, etcétera, etcétera. Pero bien interesante que en ese registro se incluye al Ministerio Público. Yo pensaría y yo diría que el deterioro institucional que por supuesto siempre va a tener a la prensa como una suerte de piedra en el zapato si es que no son adictos a ellos ¿no? Porque si son adictos a ellos es otra cosa ¿no? Y es evidentemente algo que ha pasado en los últimos años pero lo del Ministerio Público es particularmente preocupante. O sea, cuando se habla del caos y del descrédito del Congreso del Ejecutivo etcétera, etcétera muchas veces se pasa por alto que en los últimos años el Ministerio Público es probablemente el partido político más importante porque entre otras cosas ellos definen quiénes son candidatos y quiénes no. Si te hacen una investigación y te piden una prisión preventiva o te hacen organización criminal o lavado de activos pues se acabó. Entonces el poder que ellos pueden tener es digamos desmesurado y en el caso de un fiscal como Pérez hace ocho años estamos padeciendo ¿no? El trabajo de unos fiscales ineficientes que entre otras cosas ¿no? Se ha tirado abajo toda la clase política con todos los problemas que pueda tener y ya pues ¿no? Hace rato ya deberían estar en otro rol en otro papel estamos hablando de ocho años y ojalá de alguna manera la democracia pueda estar por encima de eso yo definitivamente diría que el Ministerio Público es un actor central en este deterioro que incluye además el tema del debilitamiento de la libertad de expresión Y es un juego que no termina ¿no? Porque están tirándose la pelota y sí están claramente debilitados pero la pelota sigue ahí y todavía tenemos que ver la actuación de estos fiscales y esperar además sus eternos tiempos en todas sus investigaciones con prórrogas y con tanta ineficiencia pero yo creo que en eso estamos claros ¿se nos ha acabado el tiempo? Sí con holgura Sí me parecía casi como el primer tiempo del Perú-Chile que hay que doy nada sin goles hasta el final del partido Nosotros sí nos hemos metido en nuestros goles Carlos no nos digas eso Ya hasta la próxima entonces Ok nos vemos el próximo Chao 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 Chao